Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Booster y estamos aquí con un nuevo video de London Razer Destruction Magnes, vamos allá, una supervivencia con el vagón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La carrera. No quiero problemas, no quiero güiro, no quiero güiro. Uy, qué pena. No tenía la intención de hacer eso. Ahora se cruzó y ahí sí no es mi problema. No problema, no problema. Bueno, acá está el motor, creo que es. No. Bien, ahí está el motor. Voy a estar más adelante. Y ya está acá. Cuatro vueltas. No, va quieto, quieto, quieto. Uff, que salvado. Dentro de acá, ya está bien. No. No, no voy a coger esto. Voy a coger el motor que está acá adelante, creo. No sé dónde, pero por acá debe estar. Vamos a comprar este edificio. No, no, está de miedo a votar por eso. Vamos a comprar este edificio donde estamos, como en mi casa ahora sí not chess. No. Ha! Ay sue, verdad que lo como soy. No es el marido. No tiene que ir a t也eta el motor que está cerrado. Vamos a romper el rato. Vamos a hablar con eso que está aquí. No, si, muy bien, y aquí está la altura de cómo hagasse contra una... vaya... Primero tienen que ir a lo loco, verla, fijarla y... Andarse contra el muro. Oh, esto es muy abusivo, siempre se bajan a los mismos. Tengo el motor todavía, no. Bien, vamos, bien. No la embarremos, no la caguemos. No, bien, 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 bien. Vamos a alcanzar al tercero y al cuarto, o al cuarto y al tercero. Estuvo buena. Vamos a alcanzar al tercero y al tercero y al tercero. Vamos a alcanzar al tercero. No, luego tiene que ir a la corriente y al tercero. Bien, 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 bien. o quizás lo alcance nada más lo alcance eso es ok vamos a empezar la cubra bueno...主! Ay, 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 creo que sí Casi Si no hubiera brincado el carro así Que lo vi ya encima de ese tope Buena, ay, ay No estábamos el y yo No, 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 no Qué tal Este porquito Está haciendo la pelea ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Téngalo! ¿Dónde está el otro? ¡Dónde está ahí! ¡Uy! ¡Casi! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Bendejo! ¡Gracias por el empujan! ¡La gracia de esta operación! ¡No, no! Todos están al lado de allá! ¡Ay! ¡No puedes la jaula! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Quién sale! ¡Quién sale! ¡Quién sale! ¡Quién sale! ¡Quién sale! ¡Quién sale! ¡Bagadrift! ¡Bagadrift! Tiene más puro, no es el mío, ¿cierto? Es que le quite un montón No, me han encallado Vamos a ver Está con ella Está con niño Muy bien Diez quedan cuatro Tres El cinco se equivocó atrás abajo Tres 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 si se hace quedan dos la lleva de carga remolcando el Viper sale vamos por otra mas el ultimo es Smash Crash lo ganemos lo perdamos ahi se queda los perritos que no faltan bla ahi ahi 現 en la mal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.